Llegamos, Club Alemán de Remo, Río Santa Lucía, Santiago Baje, vamos a ver con qué nos encontramos y si digamos algún paseíto en Yaté, ¿por qué no? Vení. Bueno, vamos entrando, no está llegando mucha gente, pero está llegando el Presidente de la República, el señor José Mujica. ¿Cómo anda Pepe? Le traje la Vespa a ver si me la bicho un segundo después. Le traigo la Jessy para que me la revise, sí, el Pepe la tiene lunga, con la Vespita. ¿Qué tal, cómo le va maestro, todo bien? Encantado, Villanueva, un gustazo. ¿Usted dice que tengo alguna posibilidad de que el Pepe se suba a la Jessy? Me dio difícil compañero. Está complicado, ¿no? Está complicado me parece. No es una parada fácil, digamos. No, yo diría que no. Ahora sacaron una foto ahí. ¿Ahí? ¿Cuánto? ¿No te va? ¿Al Pepe? ¿Y que te saca una foto de arriba? Arriba la Jessy, ahí si sabés cómo levanta la cotización de esa moto, la ponemos en la bolsa de valor. La misión hoy es subir al Pepe Mujica a la Jessy, evidentemente. Creo que es la hora de acercarse ahora. ¿Qué son las chicas? Son... Son las futuras reinas de acá. Lo tapó el agua, presidente. ¿Le traigo la moto por lo menos? ¿Se está pidiendo eso? ¿Se está pidiendo? Si lo pide el Pepe, ¿quién soy yo para decirle que no? Es de las viejas. El 62, Pepe. Es de las suyas. ¿Usted no tenía una del 62? No, más nueva. ¿Tiene la vieja vieja? ¿Qué trae la vieja? ¿125? 125, sabe, presidente. Toda suya, maestro. No me dejes pegado, te pido, por favor. Es ahora, mi amor. Me tenés en la reserva, estás sin nada acá. Pepe, no gano, no gano para llenar el tanque, discúlpeme. Pero espéreme que este es el presidente, mi amor, la que te estaba prendiendo. Lo único que te pido es que no me dejes tirado. Esta tiene un... Presidente, me pide, me pide la intendenta. Que se ponga el casco. No, no, acá, acá, privado. Marchate, Ana. Voy a tener que multado. Se me despatarra el Pepe y me muere. Pelado, barajalo. Si se despatarra, barajalo, lo único que te pido. Me levanta en el programa. Abran, abran. ¿Cómo está, Prezi? Metele mano. Dada su experiencia. Anda porque es noble. ¿Usted dice que hay que tocarla un poco? No, bastante. Pero está... Pero está linda. Está linda, maestro. Le trae lindos recuerdos, me parece. Es una religión. Es una religión. Lo dijo el Pepe Bujica, no lo digo yo. Bueno, maestro, ya sabe, a las órdenes. Cuando quiera, lo juntamos con la suya, podemos salir a dar unas vueltas. ¿Cómo no? ¿Usted tiene la suya todavía? Sí, se la dio al vecino. Y anda. ¿Y anda? Es un monumento a los golpes y todo eso, pero anda. Bueno, maestro, no lo molesto más. Muchas gracias, gracias, mi amor. Pero sí, ahora sí. La Jessy cotiza en bolsa. Andó una vuelta al presidente. Chupate esa mandarina. ¿Cómo transpiré, por favor? Ay, intendenta, ¿cómo le va? Lo tentó. Menos mal que estamos en un lugar privado. No lo vaya a multar, por favor, le pido. No, 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 no. Es un predio cerrado. Es un predio cerrado. Estaba probándolo, pero medio paso para allá y... ¿Y le encajaban la multa? No le puedo creer. Intententa, no la molesto más. No, no me molesto. Después tenemos... Vamos a charlar, pero ya fuera de micrófono tengo un temita con la... ¿Con qué? ¿Te multaron? Sí. Ah. Tengo un par de... ¿Sí? Tengo un par de multas, sí. ¿Con la Vespa? Y no me da para apagarla, ¿no? No me da para apoyarle el tanque, como dije. Ya sentimos, ya sentimos. No la molesto más. Un placer. Igualmente. Muchas gracias por estar acá, ¿eh? Y cuídemelo. ¿Cómo no? Nos cuidamos todos, que eso es lo bueno. Pero ahora vamos a pegar una regatita, vamos a subir en algún barco ahí para relajar, porque mirá que me hiciste pasar nervio. Mirá que me hiciste... Pensé que no ibas a prender. Estaba el presidente esperando para subirse y vos no querías prender. Transpiré como testigo falso. Ahora no llegabas a prender y te tiraba al río, te juro. Tené cuidado, no vaya a terminar en el rincón del cerro. Porque me parece que le gustaste. El presidente de la república se subió a la yes. Chupate esa mandarín. Al río, te tirabas en la prender. ¿Hay algo para comer? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Villanueva, encantado, con gusto. Leimonade, el club alemón. Ah, yo lo llamo, entonces. ¿Bandida? Bandida. Yo puedo ser bandido, pero bandida. Bandida, ¿no? ¿Su apellido, bandida? No. Está un poco precaria su tarjeta personal. ¿Qué es esto, maestro, o qué bandida? Es una embarcación que está acá al lado. Ah, para... Ahora para la... Para salir de marcar. Jero, mucho mejor. A la bandida, entonces. No me dejen. ¿Acá embarca la bandida? Se me van. ¿Estamos en riesgo de ir al agua? Quizás. No, 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 empecé a saltar, empecé a saltar. Subete a mi moto. Capitán. A sus órdenes, maestro. Vamos con las bandidas. En la bandida vamos con las bandidas. Estamos pasando por debajo del puente de Santa Lucía-Alfredo. ¿Cómo se llama el puente? ¿Usted qué es del municipio? Ni idea. Barra Santa Lucía, Santa Lucía. El puente Alfredo Citarroza. Cantate una, Alfredo. De una bailanta con acordeón. Ate la luna con el sol. Por una noche no fui peón. Hombre, volví y en eso estoy. Yo quisiera hacer un paseíto de esto, pero de manera privada, digamos. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Vengo con quien hablo? ¿Con el capitán? ¿No hay problema? No hay problema. ¿Estoy cayendo con aquella un día de estos? Vamos arriba. Con la Jessy, te digo. Sí, sí. La subimos acá y le damos un paseíto. Tranquilo. Sí, 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 sí. La bandida. La bandida. La bandida y el couturón. Un gustazo. Maestro, ¿nos estamos viendo? Capitán, muchas gracias, maestro. Nos estamos viendo. Chau, chicas. Nos vemos. El Pepe se dio un paseo en la moto y yo me di un paseo en la bandida. ¿Qué tal? Mano a mano y por la ficha, papá. Volvemos a la ruta. A dar un paseo en la Jessy. Bueno, dejamos, Santiago. ¡Ey, ey, ey! No te agrandes, ¿eh? No te agrandes.